Buenos días Madre mía, madre mía, nene Vaya visitas Adán 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 Yo lo sé. ¿Has descubierto mi plan? No, es porque te has dicho, hola, no sé qué, para si te lo he comprado. Porque eres un chucho gigante. Ay, ay, ay. Keep holding me a photo. No queremos propagar, no gracias. No queremos propagar nada gracias. Un chico guapo me ha traído. Lo que faltaba para desayunar Un chico de Hollywood Un chico para mí Un chico para el agua cerquitón Pistaca Hay un barquito Un chico de Hollywood Un chico de Hollywood Un chico de Hollywood Ahora no tienes arma No tienes arma No 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 Todo por el suelo Adi, chanel de gifto ¡FEMA! 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 Bueno, porque se los llevó altos. ¿O qué? Ahora un cactus, mira. Ya, acá lo va. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video